muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a battlefield 3 vamos a probar este juego en xbox series x a ver qué tal rinde a ver cómo va y bueno para mí no es el mejor battlefield que he jugado para mí el mejor es para decir bad company 2 pero eso no quiere decir que este juego sea un mal juego de acuerdo en su momento técnicamente podríamos estar hablando de un referente era era brutal técnicamente cuando salió pero bueno por unos motivos u otros le tengo mucho más aprecio al bad company 2 no son motivos pues que tenía amigos que jugaban ese juego y evidentemente pues le metí muchísimas horas al online a este también vale pero muchas menos me gustó menos lo noté como más genérico pero de todas formas hay gente que le emisión muchísimo y para ellos pues seguramente puede ser el mejor también no así que bueno vamos a empezar la campaña le voy a poner en fácil que bueno para poner aquí un trocito pues para ver cómo se ve y demás misión semper fidelis vamos a ver qué tal me acostumbro a la super tele que tengo aquí ahora madre mía de mi vida es atroz mucho más grande que la que tengo en mi casa normal esto es una pantalla de cine tío no battlefield 3 Lo dicho, técnicamente Es una brutalidad Incluso a día de hoy A día de hoy sigue siendo brutal Lo estáis viendo, ¿no? A día de hoy sigue siendo una jodida Bestialidad Yo no me explico esto como en la época Esto era una locura Es verdad que aquí en Series X, Series S y demás Pues sí, con el HDR Etcétera, pues Se ve mejor, ¿no? Pero... ¿Dónde está el pepejo? Han atrancado la puerta aquí con el... Con el fusil Bueno, es una escopeta, ¿no? Parece... Bueno, no sé... Sí, sí, parece... Es escopeta Es escopetón Sí, esto es lo que a mí me gusta Una buena escopeta ¡Hotia! Los quick time events Ha molado, ¿no? Es que es brutal de gráficos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¡Qué cabroncete! ¡Vale! Vale, vamos por allá ¡Hostia puta, que! Vamos a ver, vamos a ver Espera, espera, espera La escopeta quizás no sea la mejor arma ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, vamos Aquí vamos despacito, ¿eh? Vos no se puede ir más rápido ¡Ay! Cuidado, que hay otro ahí Es brutal La destrucción, ¿eh? Miradlo Se destruye Todo Esto es una señal de identidad Muy de... De Battlefield, ¿no? Aquí hay alguien también Vale, esto son unas bombas Aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, el inicio nada mal, ¿eh? Tengo a reconocer Que lo recordaba peor Incluso el inicio, ¿no? Ahora Lo veo con otra perspectiva También es verdad que yo Jugué primero el multijugador Porque como en el Battlefield 2 Estaba extremadamente enganchado Al multijugador Nos lo compramos a algunos también Y no nos enganchó tanto Y luego la campaña, pues Pues nos decepcionó un poco, ¿no? A muchos Pero... Oye Viéndolo ahora Con el paso de los años Me parece... Sí Mejor de lo que recordaba Buenos días Buenos días, sargento Blackboard ¿Cuándo va a contarme Qué está ocurriendo? Hace 18 horas Recibí una llamada Del Departamento de Seguridad Nacional Sobre un marine detenido Con el que tenía que charlar Una historia sobre un plan terrorista En Nueva York Y el marine dice Tener información Para impedirlo Lo mejor del asunto Es que afirma Que sucederá Procederá hoy Así que aquí estamos Parece cansado De hecho, parece hecho mierda ¿Quién es este? Es él Es Solomon Y aún cree que planea un ataque aquí En Nueva York ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo Leí el expediente Solo intenta salvar su culo No sabe nada que nos interese Espere, escúcheme Si luego quiere enterrarme, hágalo No necesitamos enterrarle Ya está muerto Sabe nada que nos interese Vamos bien de tiempo Voy a investigar este asunto Lo que va a hacer Lo que va a hacer es ayudarnos A aclarar el escenario del ataque Puede que su cooperación Lo libere del montón de mierda En el que está metido Actualmente Todo lo que tiene que hacer Sargento Blackboard Es llenar los huecos ¿Está claro? ¿Cuándo oyó hablar acerca de Solomon Y del PLR? Fue hace nueve meses Operaciones Warbreaker En el Kurdistán iraquí Vale Le escucho Y ahora pues vamos a jugar La misión esa, ¿no? Vale Vamos a jugar un ratito de la misión A ver cómo Se desenvuelve el juego En escenarios más abiertos ¿No? Porque bueno El tren pues no deja de ser Un escenario bastante encriptado Donde Bueno pues eso ¡Musico! Copyright Vale Aquí estamos Vaya cara tiene este Madre mía No entiende ¿Qué coño hacemos aquí? Deja de hacer el puto hippie Montes Digo que si se trata del PLR Deberíamos estar en Irán No en Irán Están cruzando la frontera Tío Los del PLR son los buenos ¿No? No se puede ser mejor Rebelde 1-3 Al habla rebelde Tenemos una situación en mancha Que tu equipo desmonte Y se dirija a la zona de reunión Cuanto antes Aquí 1-3 Recibido ¿Por qué? Parados Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte No lo sé Montes Sí Vamos a la carretera Venga abre la puerta Vale Vamos Moveos Supongo que llegamos tarde a la fiesta ¿Dónde está el LLT? Gira a la derecha aquí Gracias Técnicamente este juego es una locura ¿Eh? No te has preguntado Ahora aquí están los Los amiguetes Yo solo trabajo aquí Es que va el tío dándonos Estamos que en los últimos Venga Caballeros Bienvenidos Nos enfrentamos a insurgentes del PLR Que cruzan desde Irán Hay mucha tensión sectaria Deben recordar que los habitantes de este país No son nuestros enemigos El PLR sí A las 9.30 perdimos contacto con la patrulla víbora Investigaban un posible explosivo Cerca del mercado de carne de espinza Es una zona jodida de la ciudad El PLR estará involucrado Busquen a nuestros marines Soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario Son la fuerza de reacción rápida Ocúpense de todo Encuentren a los nuestros Lo haremos Vamos Venga Vamos para allá Vamos muy retrasados caballeros Encontremos esa patrulla Los efectos de luz Son brutales Venga Adelante Vamos Uh, mira el perro Esto me da muy malas direcciones Identificad vuestros blancos ¿Qué es esto? ¿Una escuela? Vale Sigo olvidando Una escuela Pues sí Parece a algún tipo de colegio Hay pizarras y tal ¿Qué ha sido eso? Que les digan a los artificieros Que vuelen a esos depósitos de munición Que hay más lejos Junte Flor Estamos a unos 90 kilómetros De la falla que habló Este es un bloque enorme Hacia dos puestos Espera No se acerca Vuelve Espera a que pase Venga Venga Abad tu avictitud Encargaos de la puerta a la derecha Muy bien En marcha Abre la marcha Black Ya Seguimos a Kel Oye El juego se desenvuelve muy bien Esto no me gusta Chafin amigo Venga Venga ¿De dónde demonios han salido? No dejéis de disparar ¿Dónde está el cajón de munición? Ahí viene Aquí Vale Se mueven Se mueven Por allí he visto a uno Pero bueno Vamos Estoy en pie Lanza cohetes a mis 12 Segundo piso Teneo rejos de los coches Se acercan aliados Se acercan aliados Que todo el mundo Prenda fuego a ese edificio Black Conmigo Venga Al edificio Nos está en el cabronazo En marcha Justo ahí Justo ahí Contacto por la izquierda Me gusta Me gusta como se destruye todo La virgen A la zona de combate Joder Salimos de la zona Nos jodemos A todos los que hay ¿Qué? ¡Oh, no! hostia puta que ha pasado me han atacado por la espalda con un cuchillo tiene pinta de que me han me han ensartado como una anchoa eso tenía bastante pinta de lo que ha pasado porque me ha ido allí tenía que haber matado a los del bazooka vale, la he cagado vale, hay que matar a los del bazooka me gusta este vale, eso es lo que había que hacer evidentemente ahora ya se con cuidado de que no nos cuidado, la granada venga esta vez hay que hacerlo bien ese nos ha inmuntado, chaval hostia bueno, aquí está el herido le tenemos vamos ah, por el francotirador madre mía como subimos abrid los ojos depende de vosotros uff hay grandísimo este sitio las luces son un espectáculo las luces las luces son un espectáculo está por allí está en el hotel vamos siempre ha cubierto le haremos salir listos en marcha muy bien en marcha vamos muy bien en marcha vamos como dispara eh, cabrón vale al suelo vamos hasta el borde asomará la cabeza y se la volamos recibido venga me mola el compañerismo no que hay así espera que estemos en posición no os apretujéis seguid avanzando venga venga donde está el cabronazo como rompe esto eh venga ahí está el francotirador vale vale cruzando la calle 50 metros arriba por el medio está atrincherado en su agujero lo tengo dáselo a Black la cobertura se pone chunga todo está el RPG ahí está es el mejor ¿ves ese brillo de arma? destrózalo úsalo bien hermano todo está el brillo de arma ¿dónde estás? deja espacio libre para la ráfaga trasera preparados 3 2 1 fuego de contención ahí está buen resultado sobre el objetivo todos bien todos bien mirad la humareda el tío rebelde 1-3 aquí el equipo médico tenemos a vuestro amigo ventado y estamos listos para desplazar brutal la zona de reunión para su evacuación ¿podéis cubrirnos desde ahí arriba? por supuesto equipo médico ¿en qué dirección? cambio en el lado norte rebelde 1-3 en posición parece despejado comprendido nos ponemos en marcha cambio estad atentos a enemigos nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo franco tirado joder vale ahí están los chicos veo un cierto enemigo en la calle a cubierto eliminadlos 1-3 en los balcones a la izquierda enemigos en el tejado enfrente pero que los parió hostia puta de acuerdo avanzamos venga avanzad amiguetes estos son los que llevan al herido probad la calle y los tejados vale la calle hostia ha muerto ese creo que está despejado rebelde 1-3 nos movemos os cubrimos tenéis el camino libre venga tira adiós ahí se lo llevan venga adiós Ahí se lo llevan ¡Hostia! Venga, vamos a hacer este trocito, ¿vale? Ya dejamos el vídeo aquí Técnicamente es jodidamente espectacular A día de hoy incluso, ¿eh? ¡Madre mía! Venga Nunca lo conseguiremos Podemos usar esto como puente Adelante Venga, el tablao, vamos Venga, a cruzar ¡Vamos, vamos! Venga, tírale tú Uno a uno, ¿no? Porque a lo mejor se puede romper Ahí estamos El tío de la morteleta Yo caigo a plomo Como un puto robot Pero bueno, se nos ven las piernas Por lo menos, ¿eh? Venga, ¿cómo baja el tío? ¡Qué máquina! Tío Tiratone Bueno, aquí estamos en el mercado Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este gameplay La verdad es que me ha sorprendido bastante Porque lo recordaba peor Me ha gustado más de lo que recordaba Las cosas como son Así que bueno Este ha sido Battlefield 3 En Xbox Series X Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Vamos!